Bueno, pues ahora ya finalizado el encuentro, nos encontramos con el míster del conjunto del Gran Tarajal, con Miguel Santana. Hola Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno Miguel, ¿cómo estás? Se te nota que estás evidentemente decaído, derrota del equipo. Yo creo que el planteamiento táctico del equipo ha estado bastante bien, Miguel. Habéis estado muy ordenado, el marino ha tenido que conseguir un gol a balón parado, pero sí que os ha faltado más profundidad. Sí, lo que nos está faltando en todas las jornadas que llevo yo aquí por lo menos, ¿no? Sí, tenemos orden táctico, pero con eso solo no vamos a sobrevivir. Nosotros los partidos se ganan a través de los goles y si no tenemos pegada, no tenemos gol, lógicamente vamos a sufrir, porque los otros equipos tienen recursos, tienen llegadas y nosotros somos un equipo que defendemos arriba, totalmente arriba, pero cuando cogemos la pelota en tres cuartos campos se nos apagan los focos, como dice aquel. Pero bueno, de todas formas no estoy contento hoy tampoco con el equipo, los duelos individuales nos ganaron mucho y si estás intentando sumar puntos y mantener la categoría, los duelos individuales son importantes y nosotros hoy no conseguimos hacernos con ellos en ningún momento del partido. No ha sido fácil para ti coger al equipo en estas circunstancias, el equipo bastante mal clasificado, aún así en tu debut conseguiste ganar, ahora han sido luego dos derrotas, pero Miguel, creo que el equipo todavía queda mucho, son siete partidos, todavía no está descartado y yo creo que el equipo es mejorable, sobre todo ofensivamente. Sí, de eso se trata, nosotros no vamos a arrojar la toalla en ningún momento, mientras quede vida nosotros tenemos que estar ahí e intentar sumar los puntos que nos pueda dar el objetivo de la permanencia, pero sí es cierto que tenemos que mejorar muchísimo en ataque, tenemos la plantilla bastante descompensada en ese aspecto, pero es lo que te digo, seguir trabajando, no queda otra, mañana empezar a entrenar otra vez pensando en el mensajero, pero lógicamente sí es cierto que ahora el talón de Aquiles del equipo es finalizar las jugadas y conseguir gol, porque defensivamente no estamos mal, hoy nos han vuelto a marcar a balón parado, pero ya luego el equipo se tira arriba y lógicamente hay oportunidades para el otro equipo, pero bueno, seguir trabajando no queda otra. Bueno Miguel, viene el mensajero, ya sabemos que es el segundo clasificado, que es un equipo muy fuerte en casa, pero que tiene carencia afuera, porque lo ha demostrado durante la temporada, con lo cual el partido y más jugando en casa, tu Inés tiene que ser muy importante en este tramo final. Nosotros tenemos que sumar en todos los campos que juguemos, en casa, fuera, no queda otra, sabemos la situación que está el equipo, lógicamente es un equipo muy peligroso, un equipo que lógicamente va segundo en la tabla, que rarquea campeón de liga también que está ahí, pero nosotros en casa tenemos que seguir fuertes, tenemos que intentar sacar los partidos por lo menos, y luego fuera de casa también tenemos que arañar el punto si queremos conseguir la permanencia. En eso estamos, vamos a ver, yo creo que sí es mejorable todo, pero bueno, no queda tiempo, y el tiempo es lo que corre en contra nuestra, y eso es un handicap que tenemos también. Miguel, muchísimas gracias como siempre y muchísima suerte en este tramo final. Muy agradecido a todos.